Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 9. Para comenzar, el que es por muchísima gente el mejor de los Final Fantasy... Uy, calla hombre, se ha puesto varias veces esto. Curiosamente tiene control por teclado, lo cual es creo que la primera vez que lo veo en un Final Fantasy. Así que vamos allá, sin más dilación. Una nueva partida. Y a ver esta historia. No sé nada de este juego tampoco. Sé que es el favorito de un montón de gente. Veremos, veremos. Vengo con la mente muy abierta. Pumo. Aquí ya... Esto ya no es de Play 1, ¿verdad? Esto es Play 2. Aquí ya se dejaron todos los dineros en un montón de vídeos 3D, ¿no? Se ve chulo. Eso es la versión de Steam, no es un remaster, ¿verdad? Nunca se ha remasterizado esta versión. Gráficos de campo. Es una sirena con alas. Qué raro. ¿Para qué necesita alas una sirena? Oh, es una ciudad barco. Ahí está el prota. Gitán, ¿verdad? ¿Por qué tiene rabo, no? No lo... No sé. Nunca es una pregunta que... Hostia, un piece resíntevil ahora. Está oscuro como la boca del lobo. ¿Todavía no habrá llegado nadie? Vale. ¡Ay, mierda! Bueno, vale. No, espera. Esto se juega con... Pero yo no quiero jugar con mando. Yo quiero jugar con teclado. Ah, vale. Ahí está. Vale. Escape. Cancelar con C. Como siempre. Menú con la V. O arriba. Vale. Vale. Vale con las teclas también de movimiento. Pausa. Cartas mogurí con la V. Gira el cámara. Fija el cámara. Un juego de visión. Huyo de la batalla. G más H. G más H. Ayuda. Una batalla automática J. No hay un botón de velocidad. Bueno, ya iremos aprendiendo. Rato control básico. Quiero confirmar. Clic derecho a cancelar. Puedes decir que... Vale. Uh. Qué terror, ¿no? Encende las velas. Claramente no es un remaster. ¿Quién anda ahí? Gitán. Vale. De hecho, le puedo dar así. Soy yo, Gitán. Es que es un niño. No le puedo poner voz normal. Hola, Gitán. Llegas tarde, tío. Allí está el jefe. Aún no ha llegado, eh. Ese tipo que tiene ese tío. Nariz de payaso. Joder. Empezamos bien. Guau. Uh. La música de batalla parece un... Ojo. Empieza como las antiguas, tío. A ver cómo va esto. Selecciona los comandos con la barra de BTC. Se llama pañal a la acción. En caso de que el personaje que le está presentando, selecciona primero su nombre. También puedes seleccionar a los personajes enemigos para pegar como blanco una acción. Vale. Venga. Vamos a robarle el primero. Una poción. Atácalé, atácalé. Ah, qué guapo. Mientras la acción de uno puedo hacer las de otro. Aparece, vaya. ¡Ay! ¡Me duele el tarro! ¿Qué le hacéis a vuestro jefe? ¿Cuál era el botón de la batería automática? Vaya, vaya. Parece que algo habéis aprendido, bellacos. Venga, tenemos planes que hacer. ¡Venga! ¿Somos ladrones o algo así? ¿O somos tripulantes? Repasemos el plan de hoy. Estamos en el camino al reino de Alejandría. Donde la temible banda tan talus debo secuestrar a la princesa Garnet. Oh, yo explicaré el reto, eh. Nuestro vaco pronto llegará a Alejandría. Cuando estemos ahí haremos como si lo pasara la. Y representamos la obra de gran éxito Quiero Ser Tu Canario. Marku, tú tienes el papel principal, eh. En la obra sí, pero le secuestro a los protagonistas serán Gitán y Blanc. En el entreacto crearé el caos inteligente del castillo con esto que tengo aquí. Los bichos Buri no me gustan nada, os lo aseguro. Pero el deber es el deber, me aguantaré. Después será tu turno, Gitán. Vale, la confusión. Mira, la princesa Garnet. ¡Eso es! Nuestro objetivo es Garnet, la princesa más hermosa de jamás haya tenido, Alejandría. Es Alejandría, no es Alexandria, ¿verdad? Alexandria, a lo mejor es Alexandria. ¡Joder, todavía hay créditos! ¡Ey! El pequeñete. Este piso tiene como muchísimo olor dentro. Muy cinemático, eh. Si el anterior ya lo era, este va a ser súper cinemático. ¿What? ¡Ah, un cristal! ¡Ay! No es exactamente... Final Fantasy IX. Jolín. Desde luego ya me tiene un poco comprado, eh. Sakaguchi. ¿Cuándo dejó este hombre de hacer Final Fantasy? ¿En el 10? Este hombre en algún momento dejó de hacer Final Fantasy. Ah, sí, a partir de ahí lo hicieron otros. Hostia puta. Vamos a decirle Alexandria. Alexandria. ¿Estás bien? Uy, este tiene que tener una voz. ¿Habla si quiera? Toma, si te he ido a la entrada. ¡Hasta luego! Este señor habla si quiere. O sea, ¿puede hablar? Oye, ahí va. Pero bueno, niño. ¡Atrámate, bobo! ¿Has sido tú? Me jodería, eh. ¡Hurra! ¿La botón de correr? Ah, sí, la botón de... Lo con la C corre, fíjate. Espera. Ve a empajar ahí. Distinguidos visitantes del treno, el castillo de Alexandria está por aquí. Síganme. ¡Uy, Dios! ¿Por qué? ¡Dios, que si es un hipopótamo! Pero... ¿Qué hizo aquí con las razas este juego? ¿Qué hicieron? ¿Por qué son tan raros? Me espera un día tareado. Pero todo este trajín terminará esta noche. ¿Cómo compro? Ah, espera. Esto era con... Vuelve cuando tengas cinco cartas. ¡Ay! Hay otro juego de cartas. ¡Echo! Hay juego de cartas, fíjate. No sé por qué me siento tan deprimido. Y justo en este día de teatro. ¡A trabajar, a trabajar! Sos una fulana. ¡27 guilas del suelo! ¡Tú, vaya! Está roto eso. ¡27 guilas como estos! ¡Qué elegantes son los nobles! Cualquier bicho puede ser un personaje. Veo que tienes entrada para la función de hoy. Tienes que pasar por la taquilla de la plaza. Ahí te sirve la entrada para poder entrar al castillo. No habla el bicho este, entonces. ¡Buenas! Ah, tengo 500. Fíjate. No me voy a comprar nada. Estamos servidos, más o menos. Joder, se ve súper bonito. Todo parece como un teatrito, tío. En comparación al anterior. Me va a gustar mucho más que el anterior. Vale, está la taquilla. Me has echado un ojo a... ¡No, no, 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 no! Echado un ojo al pueblo. ¡No ves que estoy trabajando! ¡No molestes! Lo que has reservado para teatrillo. Prohibido la entrada. Me va a perder. Muchísimo de más. Certo para todos. Vosotros que no habéis podido comprar entrar, reunidos y ver la función desde el tejado. Frente a la torre de atardecer. Aficionados unidos. Está enorme esta ciudad, tío. Colirio. Es que hay objetos. Uy, hola. ¡Ah, tú! ¿Qué te cuentas? Esta. ¡Ay, no! Qué buena aura, tío. Qué buen ambiente. Desprende este juegazo. Ya le estoy comiendo la polla. ¿Sabes qué? Parto con la previsión, que es el mejor Final Fantasy. Y quiero ver si es verdad. O sea, no sé nada. No sé ni de qué va. Sé que la gente ama mucho a este tío. ¿En serio? Me acuerdo colgando. Vamos. No hemos venido aquí para no ser personajes caóticos. Se va a abrir la fortaleza de Sen. Me falta la segunda campana, él es verdad. ¿Por qué mola tanto, Bibi? O sea... ¡Ay, Dios! ¿Cómo está? Los barcos de ahora vuelan con la fuerza de la niebla. En mis tiempos solo flotaban en el agua. Espera. ¿A dónde se habrá ido mi fluflu? Mira, y sé si lo ves. Claro. Gracias. Que es un fluflu, tío. Gato. Se ha salido la niña. Cuando toco la campana, ¿se ha ido la niña? De la casa esta. Ah, pero ha vuelto a estar aquí. A lo mejor si toco la... Vale, espera, espera, espera. A lo mejor si toco la campana... La niña se va. Ahora vamos a hacer lo principal. Pero es que esto me genera curiosidad. A lo mejor si toco la campana, la niña se va. Puedo subir la niña a la casa. En teoría bebe mucho más de los antiguos, ¿no? Porque es un toque mucho más medieval y tal. ¿No sale? Pensaba que salía, fíjate. Quita, niña. Buah, que te entro. Que ver arriba. El mejor arma del juego, ¿verdad? Tres guiles. ¿Ya está? ¿En serio? Qué desastre. Me roba tres niñas. Tres guiles a una niña, tú. Vale. No, pues vamos a... A donde toca. Ah, sí, señor. ¿Puedo jugar? ¿Quieres jugar? Sí, hombre. Vamos alto. Vale. Hasta otra. No, hombre, no, hombre. Espera, 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 espera. ¿Cuál es el récord de esto? Oye. Es que tiene como un tiempo de... De delay. Espérate, que hacelo bien. ¡Ay! ¿Cómo se hace? Es que no sé si me quedo corto o largo. Madre mía. ¿Cuál es el récord? ¡Ah! Me dejó un centavo porque lo tenía que leer. Desgraciada. Una última vez, va. ¡Ay! No le he dado. Lo dejo, ¿eh? Lo prometo. Ah, ya se acabó. No le voy a volver a pillar el tranquillo. Hasta otra. Súper viva esta ciudad, ¿eh? En comparación a otras. ¿Me compras flores? Te las dejo baratas. Sí, déjame comprártelas. ¿A ti también te gustan las flores? Las flores de Alessandria son realmente un primor. Puedes jugar a cartas con todo el mundo, pero no me dejan. Tiene toda la taquilla. ¿Qué quieres? ¿Qué obra da hoy? ¿Qué obra da hoy? ¿Qué obra? ¿Qué obra da hoy? Es que es para alejarle un poco de la de Gitán. ¿Qué obra da hoy? Pero no morirme de voz. ¿Qué obra da hoy? ¿Qué obra? ¿Qué te parece una obra así? Es cosa de actor de doblaje, ¿eh? Hoy está en cartel la famosa obra. Quiero ser tu canario. Interpretada por la compañía Tantalus. El reino de Alexandria se vive muy bien gracias a su majestad, la reina Bran. La reina Bran. Mola cómo se cambia, ¿no? Tiene la reina Bran. La reina Bran tiene una hermosa hija llamada Garnet. No te he preguntado eso. Joder, con la reina. Últimamente corren rumores extraños sobre la reina. ¿Qué es la princesa Garnet? Hoy cumple 16 años la princesa Garnet, del reino de Alexandria. ¿Qué es la princesa? La princesa Garnet ha cauticado a toda Alexandria por su belleza y su don aire. Su don aire. Es tan grapado de esa grande. Es la princesa más bella que jamás haya tenido Alexandria. Es una popular compañía tetral de Lindblum. Lindblum. Parece que la música está al cargo de Love Riders. ¿Cómo es eso del canario? La obra de hoy es una historia de amor entre dos comunes de distinta clase social. Para saber más tendrás que verla. Tengo una entrada. Esta entrada tiene algo raro. ¡Es falsa! Se ven muchas últimamente. Oye, entiendo cómo te sientes, pero no es el fin del mundo. Toma esto, a ver si te animas un poco. Duende. ¡Oh, una carta! Fang. Esqueleto. Si quieres saber más sobre las cartas, pregúntale a Aquel Caicai con suerte. Nada o cartas. La gente necesita cinco cartas, ¿no? Para echar unas cartas. Cinco cartas. No será como el triple triad, ¿verdad? Será distinto. Treinta años de trabajo junto a mi marido y al fin hemos podido comprar entradas para el teatro. ¡Qué alegría! Hoy no trabajo porque voy al teatro con mi mujer. Toma. Ya es hora de cerrar, pero ese muchacho no quiere irse. No puedo decidirme. Me gustan todas. ¿Qué quieres tú? No, ¿tu casa? Tengo cartas. Oh. Ah, vale. Escudos y espadas, ¿no? He escondido mis tres cartas preferidas. Onde nadie las encontrará. Hijo de punta. ¿Dónde están? Dámelas. Dame tus cartas, niño. Probablemente, probablemente esta gente te de cartas, tío. No le subas la velocidad, niña. No le subas la velocidad, niña. Ah, desgraciado. ¡Uy, una carta a Cactilio! Ya está, he ganado. No me interesa más. ¿Qué dices? ¿Cómo que no hay ningún cuarto libre? Pues, ¿cómo lo oyes? Lo siento, guapa. Increíble. ¿Qué forma es esa de hablarle a una clienta? ¿Y yo qué había hecho? Una reserva. ¡Uy, qué susto! La gente de la ciudad da miedo. ¡Tompid! Perdona, tengo todos los cuartos ocupados. A ver, chiquillos, si me dejas pasar. Ah, vale, que no hay nada aquí. Ya tengo cuatro cartas, ¿eh? ¡Ay, cuánto trabajo! Ya queda una y puedo jugar. Entiendo lo de la manita que me señala todo el rato para ubicarte, ¿no? Cuando el mapa es grande y tal, pero, joder, un poco molesto. ¿Cuál es el récord? Tiene que haber un récord increíblemente grande. ¡Ay! ¡Caramba, con tu aterrizaje! ¡Has hecho caer el cartel! Bueno, ya está reparado. Es un perro, tío. Basta de trabajo por hoy. ¿Es una rata, eso? ¡Eh, tú! Así que te han metido en toda falsa. No, quema. ¡Mentira, mentira! Si te conviertes en mi vasallo, podrás ver la función. ¡No! ¡Tú te lo pierdes hasta otra! ¿No puedes subir a la escalera? Vamos a buscar a la rata esta. No pides tu entrada, ¿eh? Si estás pensando en colar del castillo en barco, olvídalo. El año pasado lo intenté, pero los guardias me descubrieron enseguida. Y tú buscabas a tu Miflifims, ¿no? Vale. Tú lo de la niebla. ¿Qué hago ahora? Claro, es que le he dicho que no a la rata, pero no sé. Ah, va. Esto era lo de que mirabas. ¿Ves? Recordes de la comba. Prende 53 saltos. Solo tengo un salto. Curioso. Pues no sé. Vamos para adelante. Es que le he dicho que no a la rata. Ahora me tendré que buscar. Me tendré que apañar. Es como si... A lo mejor es como así en una quest. Llega alguien y te dice, ¿quieres salvar el mundo? Y le dices, no. A lo mejor he hecho un poco el análogo a eso. Ah, pero esto está cerrado. Aquí hay guardias. Ah, la de Fénix. No es una cola de Fénix, ¿no? Si tienes entrada de ataquilla para que te la sellen. Pues voy a buscar a la rata, tío. Pero le he dicho que no. ¿Estará por ahí o...? No es tan grande la ciudad al final. Esto no tiene pociones. Ah, vale. Aquí vemos esto. Sí, sí. Ya está en casi todos los sitios. ¿Y ahora qué hago? Espérame, Pepitos. Pepito, ¿en serio? Traducción bastante libre. Aquí. Demasiados dos gatos. Un verdadero fastidio. No me parece un niño del pueblo y tampoco la nobleza. Este será el Miflifins, ese. ¿Qué es lo que me parece? ¡Miau! ¿Lo has encontrado? Ven aquí, mi niño. Gracias. No has dado una carta ni nada. Me lo puedo darme algo. Para los nobles venir a Alexandria a ver el teatro es un símbolo de estatus. Se llamaba Nicolai, así que le he puesto acento ruso. ¿Qué te parece? ¿Qué, Lonoide? Están súper escondidas, eh. Hay que revisar cada esquinita. Hombre reptil, ¿ves? ¡Ya tengo cinco! Ya puedo jugar con la peña. Va, que me enseñe a jugar. Tú, juega las cartas conmigo. Tompez. Tú, juega las cartas conmigo. ¿Quieres jugar las cartas? Sí. Por favor, que no se extiendan las reglas, eh. Tendré que ser el tetramaster. El principio es elegir cinco cartas que utilizas para partida. Entre las cartas que tienes en tu poder. No sé. Captilio. El bicharro ese, el bicharro ese, el bicharro ese, el bicharro ese. ¡Ay, Dios! Es lo mismo. Comienza una partida. Cuando colocas una carta, las cartas del rival, en las que apuntas las flechas de la tuya, pasan a todo tu... Es lo mismo que la... Es lo mismo. Vale. O sea, yo cuelo esto aquí. Es la triple triada, pero cuando se ven jugando las cartas, en la partida, es una triple triada, pero un poco más rara. Vale, pero por ejemplo... O sea, este tiene... Ah, pero el poder en diagonal, claro. Claro, pero por ejemplo este está así. Yo no lo puedo hacer así. Ah, porque ha ganado él. ¿Por qué ha ganado él? No lo entiendo. Porque tengo más fuerza, pero ¿cómo veo la fuerza de mis bichos? ¿Cómo sé la fuerza de mis bichos? ¿Por qué me está ganando? No lo entiendo. Tú pierdes. ¿Me va a robar una carta? No me imaginaba. No lo entiendo. Lo entiendo cero, eh. Lo tiene un total de cero. ¿Y qué hago yo ahora? Me ha robado una carta, tío. Es que no lo entendía, eh. O sea, sigo sin entenderlo. Triple triada era más fácil. ¿Qué quieres? Ah, claro, me tengo que ir. Jolín, ¿y entonces? A lo mejor el niño que le he dado la cosa esta, ahora me deja pasar o algo. Eh, ahí estás. ¿Serás mi vasallo? Vale. Bien, entonces te da tu primera orden. Vigila que deje un aviso cuando venga alguien, ¿vale? ¿Vale? ¿Estás bajado del terreno? Sí. Ojo. Ojo, que vienen. Por aquí. ¿No te quedes atrás? Vamos a subir a... ¿Cómo vas a subir? Vamos a subir a esa torre. ¿Cómo vas a subir a la escalera? Venga, sube tú primero. ¡Uy! ¡Ah, ja, ja! ¡Debes risa, tío! Perdón por el susto, Cupón. Te presento, Cupón. Es un mogurí. Cupón. Es mi vasallo número uno. Espero que os hagáis amigos. Cupopó, amigos. Nunca me disculpa te anotaron el libro de los mogurís. Cuando quieras guardar la partida, una carpeta guardada habla con unos nosos de los mogurís, Cupón. Si tienes una tienda de lona, puedes escupar vital ya, Cupón. ¿Has entendido, Cupón? A tus órdenes, Cupón. Venga, subamos ya. ¿Cómo vas a subir con la... Bueno, sí, pero ya te apagas. ¡Vamos, sube de una vez! Espera, que he guardado la partida. Cupón, estás hoy. Este no lo iremos encontrando por ahí dando vueltas, ¿verdad? ¿Es amigo tuyo? Sí, Cupón. Un amigo tratamundas. ¡No me has oído! ¡Arriba, rápido! ¿Quieres guardar ahora, Cupón? Guardar. No, guardar, Cupón. ¿Por qué tienes que hacer una...? ¿Por qué guardar te convierte en una cosa súper larga? Porque te va de tanto si se los he guardado, no lo entiendo. Bueno, en fin, da igual. No tiene ni nombre el bicho este, tú. Venga. ¿Te has pedido que es la Mogurred, Cupón? Es la red de comunicaciones por correo de los Mogurís, Cupón. Los mismos Mogurís nos encargamos de recibir y entregar las cartas, Cupón. Pero últimamente el Mogurí que está a cargo no viene nunca por aquí, Cupón. Por eso quiero pedirte que hagas a cartero, Cupón. ¡Ay, Dios mío! Quiero aparte algo, Cupón. Que le habías dado la carta de Monty, Cupón. Gracias, Cupón. ¿Quién es Monty? Vamos, que lleguemos tarde a la función. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, rápido! No será que te asustan los lugares altos. Olvídate de esa altura y ya está. No hay tiempo para descansar. ¿Otra vez? No tengas miedo, esa tabla no se caerá. Habla muy poco, Vivi. Toma. Se ha caído, ¿eh? No es nada, no es nada. ¿Esto es algo? Oh, fíjate. 29 guiles. Todo lo que parezca algo probablemente sea algo, ¿eh? Oye, todavía no me has dicho tu nombre. Vivi, vástago de mago negro, sexo masculino, aparenta nueve años, pero mirante a derecha. No sé si es emoticonos. Vivi, de modo que así te llamas. ¿Qué nombre tan raro? Yo me llamo Pac. No lo olvides, ¿eh? Ay, no puedo ir por ahí. Juli. Ajá. 92 guiles. Creo que esto es un poco la broma, porque nunca... O sea, ¿cuándo vas a utilizar 92 guiles? Al final te van a sobrar, pero vaya, yo que sé. Puede haber cosas. Es que puede haber cosas. Te pones ahí cartas o cosas así. Interesa. Al fin llegamos. Cuando pasemos esta pared estaremos dentro del castillo. Venga, vamos. Pac es el nombre de un personaje anime, ¿verdad? ¿Pero quién? Ah, el bicharro del... Oye, ¿por qué se ve todo en...? Está en 4-3, ¿no? O sea, se ve una... Las bandas de la derecha están ahí siempre. Madre mía. Porque todo... Es que me pone como muy... No sé, está como muy fuera de lo que yo esperaba que todos sean animales. Hay muy pocos... O sea, que... Bueno, a ver, hay humanos, pero... Porque la mayoría son animales. Ay, Dios, que... Me cago en la madre que me parió. ¡Qué susto! ¿Qué es eso? Espero que sea un boss para poder matarlo. Eso de ahí está, ves, un personaje. Uh, ¿es malo? Ah, ¿qué es el... Es la reina, eso? ¿Esa es la reina? Madre mía. ¿Qué edad tenía la chica? Dieciséis años. Por favor. Sentenciada eso, ¿eh? Que alguien le dé muerte. Damas y caballeros. Esta noche os presentamos una antigua historia de amor y tragedia. La princesa Cornelia, antes de la amenaza de que la separen de su amado Marcus, decide abandonar el castillo, pero su padre, el rey Lear, la obliga a regresar. Marcus, indignado, se enfrenta al rey. Así comienza nuestro relato de esta noche. Vuestra majestad, la reina Abral y la princesa Garnet, en el palco real. La nobleza en la platea y los demás en el tejado. A preparar todos el pañuelo y que os divirtáis. Han matado a su padre, han matado a su padre y se separa el que más quiere en el mundo. Oh, Marcus, qué cruel ha sido contigo el destino. Qué esperanza de poner la luz en tu camino. Vengaremos a nuestro amigo, porque la veremos el pecho del malvado rey Acero, justicia divina. Eso haremos. Joder, es conveniente. Ahora somos más, compañero. No os metáis en esto. Metidos ya estamos. El rey Lear ha matado también a mis hermanos. Atrás, banda de viola insolentes. No habrá piedad para que no se pierdan en mi camino. Quien al rey muerto el frío su espada con rocíos rocíos se esfumará. No sé, lo estoy viendo rápido. Lear, leer, 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 que su pena llegue a tu corazón. ¿En serio? Esto es una obra de teatro y estamos luchando, qué guapo. Porque tarda tanto en cargar las batallas. ¿Y qué pasa si perdemos, tío? ¡Pirro! Me veo. Cero. Me veo de... ¡Fantú! Vale, que son falsas. ¡Ah, son falsas! Vale, vale. Estamos... Claro, porque estamos haciendo la... Estamos haciendo una obra de teatro, entonces no estamos haciendo daño, ¿verdad? ¡Me reo! Pues me están haciendo pirro. Porque son falsas. ¡Sanctus! Está guapo, tío. Eh, sí que hacemos daño, ¿verdad? ¿Cómo era el autocombate? Estoy mirando a ver... A la J. Pero no será el tiempo. ¡Ah! No se puede acelerar. ¡Uga, cota esto, eh! ¡Toma! ¡Toma! El martillo quita nada por algún motivo. Pensaba que había que fingir que luchábamos con el medeo. Hubiese estado bien, tío. Simplemente finges que lanzas magia. ¡Oh! 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 ¡No te saldrás con la tuya, Marcus! ¡Alto ahí! Blanc, ¿por qué? Piénsalo, gitán. Si Cornelia se casa con el príncipe Schneider... Schneider. ¡Sneider! Es que es el nombre de una empresa de aquí de Valencia. Dos reinos podrían vivir en paz. ¡Tonterías! Si todo fuera tan fácil de este mundo, no existiría la desdicha. ¡Yá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yá! ¡Ah! ¡No me la dejas alternativa! ¡Pelea! ¡En guardia! ¿En serio? ¡Pulsa C! ¡Pulsa al lado! ¡Pulsa V! ¡Pulsa este! ¡Pulsa C! ¡Pulsa este! ¡Pulsa C! ¡Pulsa V! ¡Pulsa este lado! ¡Pulsa C! ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Qué hay que hacer como algún tipo de combo para continuar! ¡No parece que haya mucho tiempo! ¡X! ¡C! ¡Al lado! ¡C! ¡Jolín! ¡Cómo se viene el! ¡Si queremos otro día! ¡No escaparás! Voy a decir el combate andaluz. De 100 nobles 57 que vas a dividir con el duelo. ¡Jajaja! ¡Vale! Parece que a Reina Bran no le ha gustado. ¿Has tenido bastante éxito el video de estar en el duelo? ¡Sí! Vamos a repetirlo. ¡Hace lo mismo! ¡Va! Son cía entonces, ¿no? Vale, venga. Este. 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 Vamos a intentar hacerlo bien todo. Pues el que más te piden es... ¡Ve! ¡Uh! Ese lo pide un poco, ¿eh? Ese lo que es ser un verdadero desastre con estos... ¡Ay! ¡Me he equivocado! Ahora lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. ¡Ole! ¿Cuánto? 71. A Reina no le ha gustado. Solo le gusta a la Reina si lo haces perfecto. ¡Uy! Repites. Un último intento, va. Pero ya no lo voy a hacer más, ¿eh? Es que a lo mejor también hay que hacerlo como muy rápido. Para que le guste a todo el mundo. O sea, sin fallos. Porque solo me equivoco una vez. Sin fallos y... Y súper rápido. ¡Ve! ¡Ve! O sea, me parece una cosa bastante más complicada de lo que a priori haces. Bueno, la Reina se podía tomar por el culo, también te digo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡X! ¡Ah! ¡Ve! Abajo. ¡V! Lo que no quiero es equivocarme. Prefiero tardar un poco más. 70 y algo, seguramente. ¡Eh! De los 100 dobles se han quedado a ser de vez con el duelo. Lo he desbloqueado. Ovación. Parece que a Reina a Bran le ha gustado. El público que viene a Marra ya está en el duelo, ¿no? ¡10.000 guiles! ¡Toma ya! ¡10.000 guiles! ¡10.000 guiles! Es una burrada en comparación a lo que teníamos. ¿Te has cambiado ya, Gitán? Sí, pero este casco... ¡Ugh! Huele mal. ¿Que huele mal, dices? Pues el mío apesta. Y la armadura me queda chica. Y hace que me pique la espalda. Y las botas están húmedas. Y los guantes están todos pegajos. Por favor. Y los bochillos están llenos de... ¡Eh! Deja de quejarte y dime. ¿Has traído aquello? Claro que sí. Ah, el bicharro ese. Que no le gustaba. Vale. Iré a poner el sonífero en la taza de la princesa. Yo le daré la reina al susto de su vida. Duermen como angelitos. Según mis pesquisas, subiendo esta escalera se llega al palacio real. Al palco real. ¿Entendido? Oye, ya empieza la escena en que Marcus entra en la mansión de Cornelia. Venga, acabemos con esto antes de que termine la obra. ¡Uh! ¡Ojo, que viene alguien! ¡Es que me te ayudan! Pero bueno, porque tienen las armaduras, señoras y otras señoras. ¿Alguna novedad por aquí que se ha actualizado? ¡Ninguna novedad! Entendido. Sigue patrullando. ¡A la orden! Si vas por sitios que no son los que tocan, te echan. ¡Ujo! ¡Uy! No me va blanca. Vaya, qué pinta más hará. ¿Tendríais la bondad de dejarme pasar? Vale, dejadla pasar. ¡Espera un momento! ¿No nos hemos visto antes? No, caballero. ¿Yo? ¿Estás segura? Pero dirán que tiene que pasar desapercibido. No la mires. Ser realista con tu personaje. Tengo una memoria infalible para chicas guapas. Oye, por casualidad no eres. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué diabos estás haciendo? ¿Quién era esa? No te quedes ahí parado. Era la princesa Garnet. ¡Me cachis! ¿En serio? ¡Qué desastre! ¡Pifate! ¡Qué calamidad! ¡Pifate! ¡Se enfadará la reina! ¡Pifate! ¡Deprisa! ¡Pifate! ¡Pifate pafate! A la reina hay que matarle en algún momento el juego. ¡Qué desastre! ¡Pifate! ¡Pafate! Vamos a decir pifate y ya está. ¡Por ahí no es pifate! ¡Ya lo sé! ¡Pafate! ¡Pafate! ¿De verdad pifate? ¡De verdad pafate! ¡Creo que mientes pifate! ¡No es momento de dudarle al compañero pifate! ¡Ante todo informar a su majestad! ¡Estos van a ser un boss coordinado! ¡Por ahí no es pifate! ¡Ya, ya lo sé! ¡Pafate! ¡De verdad pifate! ¡De verdad pafate! ¡Creo que mientes pifate! ¡No es momento de dudarle al compañero pifate! ¡Deprisa! ¡Informar a su majestad pifate! ¡Ojalá! ¡A estos también los quiero matar! ¿Por qué quiero matarlo? ¡Quiero matarlo todo tío! ¡Todo lo que no sea humano 100% lo quiero matar! ¡Estoy bien pifate! ¡Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie! ¡Volvéis más tarde! ¿Es urgente? ¡Muy urgente! ¡Pifate! ¡Más que urgente! ¡Urgentísimo! ¡Pafate! ¡Yo me ocuparé! ¡Muchas gracias! ¡Pifate! ¡Es a Beatriz! ¡Siempre metiendo el hocico! ¡Bien! ¿De qué se trata? ¡La princesa Garnet! ¡Una calamidad! ¡Pifate! Entendido. ¡Esperad ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Le han botado las tetas cuando se ha hecho el... ¿No ves que me estoy divirtiendo? ¡Dejando para después! Perdón, vuestra majestad. Sucede que la princesa... Es cierto. Hace rato que no la veo por aquí. La han visto salir deprisa. Llevaba el colgante real. ¿Cómo? ¿Que se ha creído esa mocosa? Generala Beatrix. A vuestras órdenes. Y también ese otro. ¡Steiner! ¡Steiner! Comandante Steiner. Sí, majestad. ¡A buscar a la princesa Garnet rápido! Entendido. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. ¡Sólo dos! ¡Comandante Steiner! ¡Pero, pero, agentes! ¿Qué significa esto? ¿Por qué son sólo dos? ¿Y los otros seis? ¡No hay disciplina! En fin, tengo órdenes de la reina. Visita y vístanse de inmediato. ¡A buscar a la princesa! Por aquí han visto pasar un alín con una caperuza blanca. Uy, ¿qué es esto? La comida entra por los ojos. Sí, señor. Miao. Está súper zique este hombre, ¿eh? Tiene unos muslos. Supongo que será cosa de la armadura, pero güey. ¡Steiner! ¿Cómo me hacéis llorar, niñas? Eh, esto también es un personaje, luego. Otra cosa que da bastante asco, la verdad. Todos pedirán más, ñam, ñam. Un buen fuego es la base de la buena cocina. ¡No hay tiempo, ñam! Vale. Me parece que será aquí. No, a priori. Es que es tan grande todo, tío. Hay tantos huecos. ¿Y te he ido para ir? Hoy aún no he visto a la princesa Garnet. La reina me ha ordenado buscar material sobre los espíritus de invocación, pero entre tanto libro... Oh. Cadena de hielo, Alexandria. Una cadena natural cubierta de hielos eternos. Toma. Vamos. Más estudiosos. ¿Cómo estará el profesor Toto? Entonces la princesa cuando era niña. Más que soldado, yo quisiera ser escritor, vivir de las letras. Comandante, quiero renunciar. ¡Jamás! ¡Pero si acaba de ingresar! Basta de sandeces y voy a buscar a la princesa. Steiner es duro. ¿Dónde está la copia original? Le quiero ser tu canario. Me la ha perdido la princesa. La princesa Garnet no la he visto por aquí. Parece que la gente se está divirtiendo. Pero la reina me matará si no encuentro a la princesa antes de que termine la función. Y la odiosa Beatriz se reirá otra vez de mí. ¡Debo apresurarme! El comandante Steiner del batallón. Pluto, mucho gusto. Soy nueva en la guardia. No he visto a la princesa. Pero si hay dos soldados de Pluto que han pasado corriendo. Por aquí no ha aparecido nadie. ¡Espera! ¡Ah! Ese es... Ese es... Este es el otro, ¿no? Este es el chico. Este es el chico. Este es el... Fangs o como se llame. El que iba con Jitán. ¿Cómo se relaja... ¿Cómo relaja militar el agua que pasa? ¿No quiere contemplarle conmigo, comandante? No es el momento. Por orden de la reina debemos buscar a la princesa Garnet. ¿Cómo dice? ¿Qué me es tan importante, Dios mío? Dejar mis manos, Hagen. ¡Al ataque! Oye, ¿no quieres ir conmigo o a treno un día de estos? No sé. ¡Soldado! ¿Qué hace ahí? ¡Marche yo mismo a buscar a la princesa Garnet! ¡Oh, sí, sí, señor! Los muchachos del batallon, Pluto, son tan insistentes. En algún momento querré un punto de guardado, ¿eh? Convivimos hasta mucho rato. ¡Ojo! ¡Ay, estoy muerto! ¡Vaya! ¿Así que usted también se entrena subiendo a la torre? ¡No, no, y no! ¡Estoy buscando a la princesa! ¿Sabe si está arriba? He estado pensando en subir, pero me he quedado sin aliento, ¿sabe? Señor, ¿ya ha dado la orden a todo el batallón? ¡Solo he encontrado seis de los ocho! De modo que se ha ordenado a la pareja más experta en recoger información, Bruce and Icoen. A ver... De modo que se ha ordenado a la Ud capaz de llegar al corazón con su pluma. A ver... De modo que se ha ordenado a Wayma, que se sabe los nombres de todas las chicas del pueblo. De modo que se ha ordenado a Hagen, que conoce el pueblo en el plano de su mano. ¡Buena suerte! O sea, me quedan dos. Me quedan dos. A lo mejor no puedo entrar hasta que no los tenga todos. ¡Estoy rendido! ¡No, señor! No es momento de fraquezas. ¡Debo buscar a la princesa! ¡Oh! Fíjate. ¿Eh? ¡Es la princesa Garnet! ¡Lo presiguen Bellacobo y en vuestra rescate, princesa! ¡Esta escena sí que la había visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Man, ya estáis loquísima! ¡Ojo! ¡Vamos, Steiner! ¡Míralo! Un grande, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa a esa gente? ¿A dónde se ha ido la princesa Garnet? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué tengo cola? No, no entiendo. ¡Bom, bom, bom! Mi tamborre suena en las tripas, ¿no? ¡No molestes! Oye, Gitán, ¿qué haces aquí? Valses, polcas, minúes. Acepto cualquier pedido. ¡Torotoró! ¡Qué guapa es esa chica que ha pasado! ¡Ojo! ¡Eche, ¿qué haces? ¡Sí, vos! ¡No te enseñaron buenos modales! ¿Cómo haces atropellar a la gente a hacerse la burra? ¡Oh, lo raro que me perdonéis! Es que tenía prisa y... ¡Más prisa y cebollón que te va a salir la escena! ¡Ah, Gitán! ¿A vos qué te parece? Yo creo que esa chica es una maleducada. Vale, pero déjame hablar con ella. ¡Eche! ¡Ah, no me trates! ¡Como si fuera un estorbo! ¡Vaya! ¡Ruby, después te explicaré, ¿vale? ¿Quién es esa chica, eh? Probablemente es mi destino amoroso en este videojuego. Y te vas corriendo. Parece que al fin te has dado por vencida. No ha sido como lo planeamos, pero tenemos a la princesa. Caballero, ¿porque a sabiduría sois tripulante de esta nave? Me cachís, parece que se ha dado cuenta. Quizá ya lo sepáis, pero... En realidad, yo soy... Garnet, vos de Alexandros, princesa de Alexandria. ¿Porque parecéis buena persona, os pediré un favor? ¿Podríais secuestrarme ahora mismo? ¿Qué? Se supone que nosotros íbamos a... Princesa, ¿estáis por aquí? Vienes a mi busca. Supongo que tienes buenas razones para querer huir. Vale, déjalo todo en mis manos. Gracias, caballero. Bueno, princesa. Con vuestro permiso procederé a secuestraros. ¡Qué espera, eh! ¡Rápido por aquí! No temas, princesa. Es Zina, uno de los nuestros. Menos mal. Os ofrezco mis disculpas por haberme asustado tontamente. No te preocupes, el tío no tiene una cara que asusta a cualquiera. ¡Calla, bribón! Mucho quisieran tener un doctor como el mío. Princesa, venid conmigo, ¿eh? Sigamos a Zina. Princesa, 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 princesa. ¡Llega tarde, soldado! Perdón, mi comandante. Princesa. Zina, te has metido en un cuarto sin salida. No tengo todo planeado, compañero. Mira. Ya. Lo tenía preparado para el caso de emergencia. ¡Princesa! Venga todo el mundo dentro. ¿La princesa estará ahí dentro? Entraré primero mi comandante. Ah, es el otro chico. ¿Y lo va a cerrar? Va a hacerse el... ¡Gracias, soldado! Comandante. No me puedo mover. Misión cumplida. Un guardado, por favor. ¡Qué agilidad, princesa! Creo que me voy a enamorar de ti. Estoy dispuesta a todo con tal de huir, caballero. ¡Qué desperdicio! Serías una ladrona femenial. Hablaremos más tarde en marcha. ¿En qué Final Fantasy...? Bueno, en el 5 ya había rollo. Digo, empezaron a meter romances forzados entre protagonista y otro personaje siempre. Bueno, entre los dos protagonistas. Suele haber un chico y una chica. En el 6 ya tenemos a Celes y a Locke y Terra consigo misma. Y en el 5, entre Faris y Bartz había algo rarillo. Terminamos el teatro y a escapar, ¿eh? Uy, ya hemos al cuarto de la izquierda. Bueno, en el 4 teníamos a Césir a Rosa, pero eso sí sabía que estaban predestinados desde el minuto 1, porque ya estaban como prometidos. ¡Alto ahí! ¡Princesa, este soldado nos rescatará! ¿Estáis a salvo, princesa? ¡Bravo! Ha sido la maniobra más brillante de la historia del batallón Pluto. No temas, princesa. Te secuestraremos sin falta. ¿Cómo? ¿Quién diablos eres tú? ¿Quiénes protegemos a la princesa? ¡Somos nosotros! ¡Uy, hay que pegarse contra Steiner! Es que no me puede no salir la canción. ¿Tenemos magia o... ¿O sigue siendo magia de broma? No tenemos ya. Gorra de cuero, para mí. Los demás quitan un montón, pero el otro no lo quitan. ¡Madre mía, que se lo funan! Se muere Zina, ¿eh? Es un buen momento para utilizar una poción. Artimaña. Pidarse, hombre, no. ¡No! ¡Ojo! ¡Ay, me ha roto la... ¡Noooo! ¡Bichos, paquillas, murino! ¡Por caridad! ¡Le dan asco a algo! Tenemos ultimate en este juego también. ¡Odio los bichos buri! ¡No me gustan los bichos buri! ¡Ahora! A todo el mundo le dan asco menos a nosotros. Esta noche se casa mi hija, la princesa Cornelia, con el príncipe Snyder. ¡Ajá! Con Snyder en mis manos, el reino es a su pronto, será mío. ¡Oh, oh, oh, oh! Hemos atrapado a un tío sospechoso, que sí. ¡Vaya, vaya, Marcus, muchacho! Escúchame bien, por más que ames a Cornelia, y por más que Cornelia te ame, no puedo permitir que se case con un plebeio como tú. Cuando esta campana suene tres veces, será la hora de tu muerte. ¡Y ahora no hay salida! ¡Y tan sube el número dos! Vale, princesa Carnet, por aquí. ¡No escaparéis! ¡Ojo! ¡Una campanada más y... ¡Princesa! ¡Muchachos, seguid actuando! ¿Dónde estoy? ¡Cornelia! Debes decir Marcus. ¡Marcus! Eso es muy bien. Me agrada el teatro, ¿sabéis? ¡Sigamos actuando la reina de estar mirando! ¡Oh, Marcus! ¡Cómo deseaba veros! ¡Quiero estar junto a vos! ¡Llevadme lejos, lejos! ¿Qué dices, rey Lear? ¿Les dejarás en paz? ¡El otro no sabe ni dónde está! ¡Jamás! ¿Qué queréis estar juntos? ¡Ja! ¡Nunca lo permitiré! Cornelia se casará con el príncipe Snyder. ¿No es así, príncipe? ¿Este es un lado con la princesa? ¿Quién tenga alguna queja se las verá con mi espada? ¡Oh, oh! ¡Duele que sí! No podemos ganar que no a escapar que sí. Vamos, Cornelia, volved con vuestro padre al castillo. No, padre, he sufrido suficiente. Cornelia, no me deis más dolores de cabeza. He decidido esta boda por vuestro bien, comprended. Ha llegado tu hora, rey Lear. Por la memoria de mis padres y por mi amada Cornelia. Dejaré que hable mi acero. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Mar, Cus, perdonadme. A pesar de todo, es mi padre. ¡Cornelia, princesa! En los ven, se lo cree de verdad. Padre, perdonad a nuestra hija, vuestra hija. Y por favor, perdonad a Marcos. ¡No! No podré sin oír vuestra voz. No podré vivir sin oír vuestra voz. Sin sentir la calidad de vuestro regazo. Solo una cosa me queda por hacer. ¡Oh! ¡Marcus! ¡Oh! Esto es teatro. ¡Oh! ¡Buah! ¡Ay! ¡Qué tristeza! ¿Dónde se habrá metido Garnet? ¡Oh! ¡Sniff, sniff! ¡Buah! ¡Qué actuación, eh! Sí, ha estado muy bien. ¡Ha valido la pena cruzar todos esos tejados, ¿no? ¡A correr! ¡Ah, eso da! Ni lo he leído. ¡Oh, no! ¡Deprisa, bobo! ¡Ataque! ¡No escaparéis! ¡Perdonad a vuestro padre! ¡Princesa! ¡Perdón, perdón! ¡Alto! ¡Ha dicho alto! ¡Quietos! ¡Ay, que lo he hecho de verdad! ¡Ay, me quemo, me quemo! ¡Gitán! ¡Es hora de irse! ¡Adiós a la compañía Tantalus! ¡Vamos, princesa! ¡Este soldado no entiende nada de nada! ¡Steiner! ¡No me persigáis más, os lo ruego! ¡Comandante, espero órdenes, señor! ¡Princesa! ¡No puedo acceder a ese pedido! ¡Te estaludo, como siempre! ¡Deja ya a ese tío y vamos, rápido! ¡Princesa! ¡Y tú, chaval, estás bien! ¡Sí, sí! ¡Princesa, os rescataré aunque no lo queráis! ¡Joder, tal! ¿Cuántas horas? Bueno, si es un episodio de dos horas, pues un episodio de dos horas. ¡Ojo! Primer combate de verdad, ¿eh? Con todo el equipo, además. Magia X es la falsa, ¿verdad? ¡Retirada estratégica! ¡Venga, un piro! ¡Es invocadora! ¡Atom! ¿Quién coño, sabes? ¿Por qué tengo a Bajamud? Acabo de empezar y tengo a Bajamud, ¿por qué? La verdad es que si, se recupera el juego de la caja. ¡Joder de la caja! ¡Ah! ¡Fecha! ¡Se Junge, tranquilo! Vivi, osea, porque lucha Vivi y se acaba de llegar To, 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 tolito, eh Bien, y tu, Blanc Cuando quieras, entonces sujetaos Y tu, y en marcha, si señor Me cago en, me he dado la pausa Sin querer, tendría que haberme silenciado Bueno, no ha pasado nada, solo destrucción Y fotos guays Ojo Ay, es un bomb No se tira un bomb Esto mola, tío Como el Warbuilding se mete con el Con el mundo Hay un bomb No le pegáis a Vivi Solo por pegar a Steiner Acumular ¿Qué hace esto? Ay, ay, que se ha sido más grande Uy, voy Soldado, mira detrás de ti Chancura Steiner, mira detrás Pumo Acumular duplica el daño de la magia Parece Qué burrada No caeré en ese truco Por eso le das a Vivi Que no te ha hecho nada, tío Uy, 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 uy Que es enorme El bomb Es imposible que no lo veas Vendío, llavellaco Es que no le pegues a Vivi Todo el reto Qué pesado El bomb Está para explotar Ay, lo he visto Por fin Ay, Dios No tienen voces, eh Hasta ahora nadie ha hablado Ahí No me empieces con el Final Fantasy Y me cambies de la mitad Para no me tengan toques de doblaje Pues menos mal Porque así le puedo poner voces En el 10 creo que ya sí que hay Actores de doblaje Pero la reina es la madre O sea Qué horror, ¿no? Tienes esa madre No vamos a entrar ya Uy, bo Exagerado Luego estaremos todos bien Mocosa insolente Nunca pensé que fuera capaz de algo así On Son Ya están listos aquellos juguetes Listos para lo que gustéis Pífate Son capaces de ferir a la princesa en un segundo Páfate ¿Quién ha dicho que la matarán? La quiero viva ¿Entendido? Bueno La reina es mala Y el pífate Pófate A ver que he reventado eso en algún momento ¿Puedo guardar la partida, por favor? No va a haber un mogu Por aquí Todo el mundo sabe que después de una secuencia muy larga Hay un punto de guardar Ay, 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 ay ¿Estás bien, Cino? Yo sí, pero el prima vista queda sopolvo Esto se pone interesante Mira que venir a caer justo en este bosque Nadie ha caído aquí y viví para contarlo Jefe, el casco está en llamas y no damos abasto No llores, me quedé Mejor piensa cómo apagar el fuego Y no te olvides de rescatar a los heridos Vale, jefe Fuera la carga Armas, todo lo que sea útil Si se nos quema todo Nunca saldremos de este bosque ¿Entendido? Ah, ah, ah Hay un mogu Apagad pronto el fuego Que no puedo solo con todo ¿Qué sé? Ahora gane Queda todo así cerrado Buscamos a la princesa Garnet Que sí Que no está por ninguna parte Que no Quizá haya quedado debajo del barco Quizá Si encima he raptado la lama aplastado No espera algo para... Creo que la orca Déjame guardar ¡Estaba vivo, gitán! Eso es saltar al barco en pleno Bueno, ha sido una locura, lo golega No, he salido volando con el choque ¿Y vosotros? No te preocupes Somos hueso duro de roe Pero no espera la orca La princesa no está por ningún lado Ha sido una indicación de stack, cupo La secuencia de tiempo actual Es algo que ocurra en otro lugar En este mismo momento, cupo Cuando aparezca esta indicación de abajo En la izquierda pulsa 1 Puedes hacer en cualquier momento Mientras la indicación esté en la pantalla, cupo Espera, pues salú no cupo ¿Estás bien? ¿Todavía no sigue? ¡Aco, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Eh, gracias! Guarda ¿Por qué tiene que ser una secuencia larga? De verdad Que no me interesa la animación del Pumoguri Que quiero guardar y ya está Vale, pues lo vamos a dejar aquí Oye ¡Jolín! ¡Qué guapo, eh! Tiene pintacilla Tiene pintacilla Tengo 10.000 guiles Bueno, pues ya veremos ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!